Hay un acercamiento masivo de la gente, de la ciudadanía lambareña. Indudablemente que una intervención se determina en virtud de una situación incómoda en una administración municipal. Esto fue lo señalado por el director administrativo de Lambaré, quien en estos días reemplaza al interventor Amancio Rivas de reposo médico. El director reconoció la situación de quiebra en la que encontraron la comuna, aunque ven con buenos ojos la concurrencia de contribuyentes. El compromiso que hemos asumido con el superior gobierno y con la ciudadanía lambareña, y más con los funcionarios, compañeros, funcionarios públicos acá, es eso, el de cumplir, honrar los compromisos un poco atrasados que tienen. Y en ese orden de cosas creo que la situación va para darse una solución muy pronto. Por su parte, los funcionarios señalaron que aún no hay pagos, aunque confían en la intervención. Hay recaudación ya, hay para pagar los salarios, o sea, perdón, el aguinaldo, para completar aguinaldo y la intención de ello es pagar también un mes de salario, dice. Ahora estamos más bien porque tenemos esa esperanza de cobrar, porque por lo menos los contribuyentes, que es nuestro patrón, por lo menos tienen ese interés de venir a pagar. Anteriormente no tenía interés porque se iba en una caja paralela. Los contribuyentes de Lambaré contaron también los motivos por los que hay mayor concurrencia para pagar sus impuestos. Más, yo creo que la gente está acudiendo por lo que se paga en estas fechas casi sin interés. Como ciudadanos sabemos que son impuestos en los que tenemos que estar al día. Un servicio excelente, no tengo nada de que dejarme. Hay más confianza también ahora que está... Los principales reclamos que hacen los lambareños son sobre el estado de las calles, las veredas y la recolección de basura. La intervención comunicó además que, como en la capital, se pondrán fin a las barreras extorsivas de la Policía Municipal, que se encargará exclusivamente de agilizar el tránsito.